La verdad es que no sigo en la edad de misión No te cuidas las soledas, no te cuidas las soledas, no te cuidas las soledas Que me tengas con una extraña sensación Y no me subieras hasta ahora, si has confundido No me tienes la gloria en cada movimiento Que tu cuerpo me molestica, ni a mí ya se complica Y que no quieras saber las cosas que soy un pego Tú me vuelves loco, tú me vuelves loco Cuando yo te vi luchilla, tu cuerpo no te loco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco No te cuidas las soledas, no te cuidas las soledas, no te cuidas las soledas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!